Messi ya llegó a París, pero ¿cómo reaccionó Mbappé? Y es que el francés ha sorprendido a todos tras la llegada del argentino. Bueno, anoche ya Leo Messi puso punto final a sus vacaciones. Tenía permiso hasta el día 3 de enero por parte de su entrenador en el Paris Saint-Germain, Christophe Gautier. Y así ha sido. Messi ya, como decimos, ha culminado sus merecidas vacaciones tras el campeonato conseguido en el Mundial con su selección, con Argentina. Y ahora le viene la segunda parte de la temporada con el Paris Saint-Germain, al que llega con la gran felicidad después de haber conseguido ese Mundial precisamente contra Francia, el país donde actualmente trabaja y donde vamos a ver cómo lo reciben. Este miércoles se sumará a las prácticas del equipo y hoy martes se somete a una revisión médica y algo de gimnasio, pero Christophe Gautier ha dado libre a sus jugadores para este día. Recordemos que el próximo encuentro del Paris Saint-Germain se disputará este próximo viernes ante el Chatterrocks en el duelo por los 32 de final de la Copa de Francia. Habrá que ver qué decisión tomará Christophe Gautier, aunque es difícil que el argentino juegue desde el inicio con apenas dos prácticas. Luego el PSG volverá a jugar ante el Angers por la 17ª fecha de la Ligue 1. Será el miércoles 11 y muy probablemente ese es el partido donde Lionel Messi diga presente y sea homenajeado. Homenajeado, vamos a ver de qué forma, tras la consecución de Argentina en el Mundial de Qatar. Y muchos dirán, ¿y Mbappé cómo ha reaccionado a la llegada de Messi a París? Recordemos que Mbappé, tras finalizar el Mundial, no quiso hacer vacaciones. Quiso ponerse directamente a las órdenes de Gautier en el Paris Saint-Germain. Y no quiso disfrutar de esos días de asueto que si han tenido compañeros suyos como Messi o incluso Neymar. Pero no se verán aún las caras Messi y el propio Kylian Mbappé tras la final del Mundial. Habrá que esperar. El delantero francés, que no disfrutó de unos días, como decimos, de asueto, descansará ahora. Después de que Messi vuelva a liderar la nave, también se tomará unos días de relax el marroquí Ashraf Hakimi, tras la buena participación de Marruecos en Qatar. Un Hakimi que es amigo íntimo, recordemos, de Kylian Mbappé. Por tanto, habrá que esperar a ese reencuentro de Messi y Mbappé, del que tanto se ha hablado tras la final, en la que los dos fueron los grandes protagonistas. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece que Mbappé se coja a vacaciones a la hora de que Messi llega a la disciplina del PSG? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios, justo debajo de este vídeo.